Vincent Willem van Gogh, un pintor que en la vida solo logró vender un único cuadro y que se transformó después en uno de los artistas más cotizados en el mercado del arte internacional. Seguramente nunca se le pasó por la cabeza que a 8.786 kilómetros de distancia de su natal Sondert iban a exponer algunas de sus 900 pinturas, varios de sus 1.600 dibujos o en muchas pantallas algunas de sus cartas. Van Gogh Alive es sumergirse en la obra de Van Gogh de forma sensorial, es absorber sus colores, dejarse llevar por sus trazos, no respirar por algunas texturas, sentir la locura expuesta en inmensos paisajes de girasoles o en noches estrelladas. Otra forma de ver el arte, otra forma de ver la obra de Vincent Willem van Gogh, uno de los más trágicos y bellos personajes de la historia de la pintura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!